Y mire esa belleza, el canal de Tenglo, donde está enclavado este estadio. Hermosísimo. Y nos concentramos en el fútbol, sonó el silbato del juez, del señor Omar Oporto. Luis Jarpa, el primer asistente, Diego Flores, el segundo. A esta hora que bien viene un Oporto, el juez de la brega. El Tigre Muñoz. La mano clarita ahí, sí señor, de Michael Lepe. Así es, una mano antinatural, quiso amortiguar ese balón. Tiro libre para Puerto, vamos a ver si lo aprovecha. Se toma todo el tiempo necesario, no apura esa jugada, sí, la mano. Ninguna duda. Mano absolutamente clara, evidente. Y hay tiro libre para Deportes Puerto Montt, el centro de Jefferson Castillo, arriba el pivoteo, aparece Román. ¡Gol! De Puerto Montt, Francisco Román en la boca del arco. El centro de Jefferson Castillo, el pivoteo certero. No aparecen los centrales, se quedan dormidos Flores y Machuca. Aprovecha la liquidación Román, lo gana Puerto Montt por 1 a 0. En un balón que tenía la U de Conce, sale el Tigre Muñoz con espacios, obviamente la mano existe y lo aprovecha muy bien. Tiro libre del mariachi Jonathan Núñez. Pivotea Leonardo Ruiz para la aparición fantasmal de Francisco Román por el centro, solo, solo. Quien con certero golpe de cabeza anticipa a Cristian Muñoz y es el 1 a 0 para Puerto Montt. Ahí vemos, no tiene nada más que empujar la esférica y anotar el primero del partido, lo gana el local. El pivoteo fue del central Ruiz y la aparición de Román, el centro del zurdo Castillo. Fórmula repetida, tres trazos Castillo, Ruiz y Román. Así es, le cuesta empezar a asociarse al elenco de la Universidad de Concepción porque Puerto Montt tiene una línea defensiva y sobre todo en medio campo muy bien estructurada. Ahí el equilibrio lo da Giovanni Narváez, por ejemplo, pero no tiene ningún inconveniente en retroceder Riffo, en retroceder también Joaquín Díaz, Leonardo Ruiz, José Martínez, que son los que... Ojo con Alvarado, que cerca estuvo, pudo haber sido perfectamente el segundo. Diego Alvarado, la media vuelta vivísima, la pelota en la parte externa de la red. Qué increíble el ataque ofensivo del elenco de Puerto Montt cuando empieza a salir desde atrás la U de Conce y lo sigue presionando Puerto Montt. Ahí está el anterior, chaval, ¿verdad? Lo sorprende a todos, claro, el bote y casi, casi Francisco Román para el segundo de Puerto Montt. Uno de los agueros centrales, ahí está Riffo, el balonazo que pretendía conectar arriba con Francisco Román, saliendo de la Universidad de Concepción, Reinero. El enganche de Reinero, la diagonal de Felipe Reinero, es velozísimo, ahí está Reinero. Maniobra personal, Churín, se mete en el área, Churín, ahora sí, ahora sí aparece el campeón, que ahora sí también ataja y detiene, contiene Fabián Moyano. Lo aprovecha muy bien Diego Churín, las arregla para ocasionar un espacio y poder rematar. Está atento Fabián Moyano para contener, ahí vemos, no alcanza a llegar al cruce José Martínez. Las que tenga la Odeconce va a ocasionar peligro, porque tiene hombres rapidísimos como Reinero, el oportunismo de Diego Churín, Felipe Fritz, que pueden marcar la diferencia. Cristaldo se ubica frente a la pelota, viene el centro, Churín, Portillo, era el empate. La toca suavecito Portillo, le llega a las manos a Moyano, cuando estaba Chamagol en inmejorable posición Portillo. Quizás si se vio sorprendido cuando persiste la carga, ahí está Michael Lepe, nuevo centro. La revienta nomás Giovanni Narváez. Sí, y una jugada preparada, obviamente, porque Gustavo Cristaldo sabe que va a picar al primer palo Churín, que gana posiciones. Solamente la peina para que llegue el hombre de la Universidad de Concepción. Martínez, que tuvo mucho trabajo con Felipe Reinero. Vamos a ver cómo se ordena en la incorporación de Berríos, porque está Gómez, está Berríos, está Reinero. Cuando va la carga, precisamente Berríos, 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 y era el empate, era el empate para la Universidad de Concepción. ¿Cómo se interna Berríos? ¿Cómo se meta el área? Con resolución, con determinación, y el derechazo que pasa muy cerca. Eso lo aprovecha muy bien Berríos, utilizar los espacios, llegar desde atrás. Eso es lo que quiso intentar Ronald Fuente con el ingreso de Berríos. Combraron córner, viene al centro, arriba Moyano. La carga de Ronald de la Fuente, centro, buscando a Reinero en el área. Rechazo a medias de Martínez. Insistencia de Berríos, de primera Churín, pasando a la carga Juan Pablo Gómez. Cargan todos, el centro de Gómez, cabezazo. Lucas Riffo, la media vuelta, la despeja como puede. Llega y llega nomás la Universidad de Concepción. Sigue presionando el cuadro amarillo, Berríos, la pone contra el pasto, sentaron fuerte sobre Portillo, sanciona con algo de retraso, pero cubro al fin por parte de Omar Oporto. Tiro libre, peligrosísimo. La falta existe, y posteriormente sobre Berríos también. Es la primera, se retrotrae el árbitro del partido y la cobra. Me parece certero y una gran posibilidad para la UD Conce. Ahora, la UD Conce lo ha buscado, lo ha buscado, está cerca del empate, porque ya empiezan a asociarse, empiezan a aparecer esos jugadores desequilibrantes. Buena opción en balón detenido, se ubica frente a la pelota Berríos, camiseta número 16, Berríos, y el vuelo fenomenal de Moyano. Esa pelota se colaba arriba en un ángulo imposible, y el vuelo impresionante de Moyano, me parece que la toca el portero. Al parecer no dan el travesaño, sí, pero buena ejecución de Berríos. Borde interno buscando, claro, ahí el travesaño evita el empate de la UD Conce. La despeja Moyano, la impulsa arriba, ganó Berríos. Por aquí aparece Juan Pablo Gómez. La marcación de Jonathan Núñez, atención, pasó nomás Berríos, el desborde de Berríos, el centro, viene el empate, se lo pierde Lepe, se lo pierde Michael Lepe, otra vez la carga por la derecha, donde está haciendo mucho daño Berríos, rechaza un perfecto de Lucas Riffo, frontal Lepe, y qué manera de dilapidar a Chamagol. Entró con todo Héctor Berríos, se ha sido determinante en las ocasiones de gol de la UD Conce, que no ha podido aprovechar, le ha faltado la certeza, le ha faltado. El rechazo final fue de Lucas Riffo, con el de la fuente, Portillo tocando con Berríos, filtra el pase, atención, Felipe Fritz, Moyano, Moyano impresionante, Moyano sensacional, un manotazo para decir que no a Felipe Fritz, cuando el empate parece ya inminente. Así es, se acerca, se acerca la UD Conce, elaborando buenas jugadas aquí Fritz, remata y notable, Fabián Moyano para contener. Y encima el capitán Felipe Muñoz, Francisco Román presionado también por Lepe, gana Felipe Muñoz, descargando de inmediato con Ronald de la Fuente, sin pérdida de tiempo el centro para Churín, notable la cobertura de José Martínez. Aguanta y pierde, sin embargo, en la mitad del terreno Jonathan Núñez. Fuerte Diego Churín, otra vez José Martínez, será córner para la Universidad de Concepción, uno más. Lucha, lucha, la UD Conce, no deja salir a Puerto Montt, lo ahoga, y todos los inconvenientes para el elenco dirigido por Edwin Durán. Consiguen un saque de esquina, siempre peligroso, vamos a ver si le trae dividendos a la UD Conce. Cruzó todo el terreno de Juegos Reineros para servir ahora desde la derecha, viene al centro de Reineros, cabezazo, gol, ¡Gol! ¡Portillo! ¡Gol! De la Universidad de Concepción, estaba calentito el empate, pese al frío, centro de Reineros, y ahora sí, Portillo, con un cabezazo a que lo sorprende a todos, incluido Moyano, y tenía que ser perfecto, porque la cuelga arriba, la pelota, pica el horizontal, se va adentro, y están uno a uno en Puerto Montt. Era inminente, estaba acercándose demasiado la UD Conce, no dejaba salir a Puerto Montt, que perdía el balón rápidamente, lo recuperaba la UD Conce, y salía con jugadas asociadas, claro, porque no lo permitía el elenco de Puerto Montt, juntando mucha gente, sobre todo en defensa. Golazo, buena ejecución de Reineros, y llega el paraguayo, para anticipar todos en el vértice del área chica, y anotar de golpe de cabeza, el empate, que lo buscó y lo consiguió la UD Conce, y Puerto Montt, que se fue quedando. Otra vez a la carga, Moyano, la perdió José Bustamante, que quiere tener otra vez la Universidad de Concepción Fritz, Churín, aguanta el gigante, picando Churín, se mostraba Berríos, el pase perfecto, que llega ahora para Felipe Reineros, busca el área, Reineros, Reineros, dejando atrás a Martínez, Reineros, casi autogol de Lucas Riffo. Y el afán de despejer, metió la pierna, el 3 Lucas Riffo, y casi anticipa y sorprende a Moyano. Se ha merecido la UD Conce, por lo que ha hecho, sobre todo en este segundo tiempo, sí, Puerto Montt le dio toda la iniciativa a la UD Conce, en el segundo tiempo, incluso ya terminando el primero, la UD Conce, buscaba el arco rival, con mayor profundidad, y cuando Puerto Montt se ha atrevido, ha ocasionado peligro, ahí es donde tiene que, claro, cuando vemos la falta que no cobraba el hábito del partido, dejó seguir, y la UD Conce que sigue en busca de ganar este encuentro, y destacamos sin duda el ingreso de Héctor de Ríos, lo que ha hecho Felipe Reineros, Diego Churín, el medio campo, sí, importante, porque el primero, sin duda fue un primer tiempo muy trabado, mitad de cancha, ahora lo ha podido solucionar, lo ha podido un poco ir englozando el elenco de la UD Conce, y le ha traído dividendos, como por ejemplo, el empate. Y qué buen ataque tiene la Universidad de Concepción, ahora están jugando, chamagol, Felipe Reineros, está también Diego Churín como titular, esa atención, Berrío, gol, 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 de la Universidad de Concepción, Berrío, que entró absolutamente iluminado, Berrío, que captura en tres cuartos campos, en la diagonal, sacó el zurdazo bajo, seco, rasante, nada puede hacer Moyano, y lo da vuelta nomás el campeón, le está devolviendo la mano, venganza dulce que se sirve, en plato frío con lluvia y con viento en Puerto Montt, porque ahora lo gana la Universidad de Concepción por 2 a 1. Ya decíamos que la presión alta de la UD Conce, fue ocasionando situaciones, como saques de esquina, saques lateral, aquí un saque lateral, pero que lo gana la UD Conce, que gana Juan Pablo Gómez, que cede para Héctor Berrío, si está en jugada individual, después del rebote, controla, y después saca el remate de pierna izquierda, para liquidar, cruzado, nada que hacer Fabián Moyano, y como tú lo decías Alejandro, entró inspirado, Héctor Berrío, para marcar la diferencia, ya estuvo participando prácticamente, en las jugadas de peligro de la UD Conce, en este segundo tiempo, y ahora, marca la diferencia con este golazo, esta es la Copa Chile MTS, sacando desde el fondo Martínez, y no hay tiempo para más, señor, nos vamos rápido, Ángel Moch, a Magol, así es, abrazo de gol Alejandro, abrazo de gol para todos,